¡Eso! ¡Luevamente el colchón engañoso! ¡Así es! ¡Siempre el disco del puente en sí, papá! ¡Qué rico! Toma cuanca y el capa, así el mar, Toma llena de rica de guerra acá, Urangu chuncho, tan chaquita, Ué, me llanta, supar, supar, adiós. Toma cuanca y el capa, así el capa, así el capa, Toma cuanca y el capa, así el capa, Toma cuanca y el capa, así el capa, Ué, me llanta, supar, supar, adiós. Con esta música saludamos a Abelina Arba, a Bessalina Rosales, por Cochana. ¡Eso! 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 Música Salud, salud Sol engañoso Eso, 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 eso que rico Tomás, Tomás Música Ganás Pueblo Libre Eso Salud, salud Misterio Bea Raúl Barrios Música 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 Música